Nosotros vamos a estar abiertos desde las 10 y media de la mañana, haciendo todos los previos. Ya desde las 12 ya estamos todos listos para que puedan venir todos los que quieran alentar a la selección. Acá va a estar la pantalla principal para ver... Con el ansiado partido de la vuelta en la esquina, muchos locales y grupos de vecinos abrirán sus puertas a los hinchas para que puedan ser parte de la clasificación del Perú al Mundial. ¡Vamos Perú! Nuestra ruta empezó en el Distrito de Independencia, donde los vecinos de la urbanización La Menchorita nos reciben con una enorme tradición de más de 240 kilos. Con ustedes, el Muñeco de Hierro. La Distrito de Muñeco tiene más de 40 años, fue hecho por los vecindarios. He diseñado la ropa en cada época, digamos, para fiestas patrias, Navidad. Está vestido de la padula. Lo que tiene que ser, todos goles, todos goles. Gole de la padula, ¿verdad? ¡Eh! 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 ¿Qué están dispuestos a hacer si Perú clasifica al Mundial? ¡Me ramo el cabello! ¡Eh! ¡Ah! ¡Deja de chupar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Beniborce, mediborce! ¡ 미�iborce, letabia! ¡Perú, Perú, Perú! ¡Perú, Perú, Perú, Perú! Bueno, va a haber una pantalla grande en la casa de mi madre. Están invitados todos los vecinos a ver el partido y ganamos Perú. ¡Va a ver parrilla! Nos fuimos al otro lado de Lima, exactamente al distrito de Surco En donde los murales de los mundialistas eran tan grandes como las ganas de estar en Catar La conocida Cancha Sport Bar, vamos a ver Cristian Estremadoiro, junto con Brigitte Román, primera hermana de nuestro 9 de la selección Se prepara para alentar a la Blanquirroja Un bar temático deportivo, Chalo Sutil, César Cueto, mundialista de 78 y de 82 Y acá tenemos al ídolo, a nuestro 9, a Luca La Padula y 9x2 al 18 Ahí está la culera Hemos hecho un evento acá en el Club Z de Santa Rosa, justo al frente de nuestro local Un evento para 300 personas, vamos a tener una pantalla LED gigante Invitado de honor César Cueto, va a estar viendo el partido con nosotros Tenemos show en vivo, la orquesta de Juan Barbieri Después va a estar Raúl Gutiérrez, imitador de Gilberto Santa Rosa y El Gran Combo También estaré cantando junto con mi hermano Andrés Vargas nuestra canción dedicada a la selección peruana Vamos, 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 vamos Perú Que yo te canto con todo mi corazón Durante el cotejo, los hinchas que asistan no solo brindarán Si no también, podrán degustar de platillos propios de un evento de tal magnitud Vamos, 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 vamos Perú El ceviche de La Padula ¿Y por qué es el ceviche de La Padula? Porque tiene lapas ¡Ah, mira! ¡Qué ingenio, bría! Aquí está el 9 de La Padula, mi primito Es el ceviche de Carrillo Porque tiene culebra Un ceviche de pescado con conchas negras Picante y potente como Carrillo Como ya estábamos un poco más empilados Quisimos buscar otras alternativas Y llegamos al distrito de Miraflores En búsqueda de más opciones Cruzo de la Avenida Tejada con 28 de Julio Nosotros vamos a estar abiertos desde las 10 y media de la mañana Haciendo todos los previos Ya desde las 12 ya estamos todos listos Para que puedan venir todos los que quieran alentar a la selección Acá va a estar la pantalla principal para ver el partido Acá al lado derecho va a estar el DJ Que va haciendo las previas de todas las canciones peruanas Y para ir alentando Venimos por el otro lado, la otra pantalla Este es el segundo piso Sí, correcto Segundo piso con balcón Cumpliendo todos los protocolos y las distancias Si gasifica Perú, nadie va a regresar a su oficina No, de una, nada, nada que ver Solo nosotros Este se llama el cóctel Qatar 2022 Tiene fresa, tiene macerado de maracuyá, ron blanco y jarabe de goma Estos son los lapagol Tienen tequila, ron y vodka Y tienen pues una creza de azúcar Que definitivamente lo van a pasar buenazo el día del partido aquí en la chela Con cinco de estos vamos a estar pero lindos, lindos Y esta belleza que tenemos aquí, la vedette ¿Cómo se llama? Bueno, aquí tenemos a la australiana Para que tenga de bores totalmente Diversas opciones hay Y ya depende de usted a cual quiera ir Eso sí, prepare la garganta Porque este lunes será una fiesta Increíble Creíble ¡Gracias!